Ya lleva una suciedad con el club de casi 12 años. Hola, hola. Bueno, gracias señor. Ya lleva 12 años. Y para entregar estos premios está el señor capitán, allá el señor José María Brandineri, el presidente del club, el señor Marcelo Corbalán, el señor Cancino y el señor Robles, que son representantes de Cucra. El señor es el contador, ¿no? O el tesorero. Buenas tardes. ¿Se escucha? Si no, le damos sin micrófono, no hay problema. Bueno, en primer lugar, qué buena semana, es la mejor semana. Y esto se hace gracias a Últra. Muchísimas gracias. Un aplauso para Últra porque... Más allá del trabajo en equipo que hacemos, sin ellos no se podría hacerlo. Y realmente, de corazón, Daniel, nos vemos poco, pero te agradezco muchísimo todo lo que hacen. Porque no es solamente el apoyo en este torneo, sino es el apoyo constante a la actividad y en particular a nuestra institución. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a... a los profesionales también que vinieron. Realmente, quienes venimos de más tiempo, sabemos los próceres que estuvieron acá esta semana. esta semana. Tuve la suerte de poder caminar con alguno de ellos los dos días. Uno de ellos ganó. Lo quiero felicitar a Rodolfo, un crack realmente. Agradecerle a Mauricio Molina que nos haya elegido para terminar su entrenamiento acá en nuestra casa. Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es muy fácil trabajar con los profesionales. Cada vez más rápido nos ponemos de acuerdo. Y eso es porque hay un cariño de los dos lados. Dani, muchísimas gracias. De corazón. Un aplauso para los profesionales. En lo que hace el trabajo organizativo, para mí este fue un año de extrema felicidad. Porque te tenemos de vuelta. Acá estamos. Te esperamos todos. Todos los que estamos acá te esperamos realmente que estés de vuelta con nosotros así, trabajando. Me encantó. Gracias. Sé el esfuerzo que pusiste. Sé lo que trabajaron vos, los chicos de la cancha. Este también es el responsable. para poner la cancha en condiciones. Sé que nos faltó un poquitito de agua pero fue un gran trabajo así que les pido un aplauso para el trabajo de los chicos de la cancha porque tiene el campo de suelo al trabajo administrativo de las chicas también acá. ¿Dónde están? A las dos. La secretaria. Gracias. No me olvido de vos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Una institución adentro de la institución. Un aplauso para un duro. A los más de 250 participantes tuvimos, pasamos los... 284. 284. Ahí llegó el chino. El chino Fernando. Un aplauso para el chino Fernando. 230 aficionados y 60 profesionales. Realmente muchas glorias pasaron por acá. Realmente fue una semana maravillosa. Felicitar a los ganadores. Un aplauso para Rodolfo González, ganador. Y un aplauso para el resto de los ganadores. Que esperan la noche que esperamos todo el año esta semana. Así que esperamos repetirlo el año que viene. Muchísimas gracias a todos. vamos a comenzar ¿Ustedes quieren alguna vez? Perdón. Vamos a pedir al amigo Benito que se acerque y fue el que la acercó Miguel Ángel Fluxa, señor Juan José Merlo, señor Héctor Osvaldo Suárez fueron los ganadores de la la unidad de Akía con 133 golpes. Se les terminó la Nasta en el 11. Con el 5 golpes 71 de ida 64 de vuelta fueron segundos Juan Lillio Tomás Lastra y Juan Antonio Conforti. Primero vamos a decir aquí hay dos señores que representan a Ucrab y que van a estar en el podio. Pero Ucrab parece que hubo otra vez Benito ¿Ya fue? Parece que jugó un torneo interno entre todos ellos y la casualidad que lo ganaron ellos. ¿Cómo es ese señor? José Bordes primero con 141 y Daniel Cancino segundo con 147 No estaba preparado No estaba nada preparado Bueno pasamos a las tres aficionados y un profesional allá Mauricio dijo por qué no jugaron así Los ganadores con 57 golpes fueron el profesional Dionisio Ríos Héctor Horacio Mamet y Oscar Vargas Gracias 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 ¡Gracias! 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 Hubo varios scores de 59 golpes para el segundo puesto. Recurrimos al desempate automático. Y la computadora dio como ganadores del segundo puesto al profesional César... ¡Ya está! ¡Ya lo llevaron! ¡Ya está! 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 Segundo, César Gauto, Guillermo Tetamanto, Hugo Cianini y Adolfo Ovejero. Que fue el que nos arregló recién. ¡Gracias! 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 categoría sin ventaja llamada Scratch para el premio Uglia 36 hoyos el ganador en caballero con 147 golpes Hernán Martínez y en damas con 149 golpes Pilar Mugurusa es una lástima me parece que no está el ganador de 0 a 9 todos los conocemos de los 7 años que anda por acá ¿estará? ¿qué hago? ¿lo llamo? ¿no lo llamo? tiene 11 años ahora ya cumplió 10 creo 9, 11, 12 ya no sabemos los años que tiene se llama Tomás Berchot 136 golpes les voy a contar una pequeña negra si el presidente me deja le pregunto ¿cuánto hiciste? ¿tanto? ah bien voy tercero en la Scratch pero en tu categoría voy tercero en la Scratch Martínez poné la barba en remojo el señor presidente dijo recién un aplauso para los obreros de la cancha un cacique del señor Brandinelli del señor Daniel Gómez el otro día se lo presenté a Vicente cuando fuimos al galpón entró segundo con 140 golpes Marcelo Moreno un peón de la cancha puede pasar eso llamó hace un ratito para ver cómo había salido sabía que había salido segundo pero yo creo que en el fondo era un poquito de vergüenza y por eso no debe haber venido otro aplauso con la cosa pero nos alegra muchísimo con tres peones de la cancha compitiendo en la cancha en la cancha en la cancha categoría de 10 a 16 de Handicap 136 golpes para el ganador que es el señor Claudio Swarman vamos a ir despacito porque este torneo tiene premios muy especiales que no están en la computadora y tuvimos que sacarlo a mano y están las colpas puestas más o menos o sea que segundo de 100 a 37 golpes es el señor Rodolfo Arce Molina vení Molina vení 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 tirale la bronca ganó la categoría y con vos jugó mal no no el que va a venir ahora no no Miguel Fluxa con 138 golpes ganador ganador la categoría de 124 de Handicap segundo el señor Rodríguez Jauri con 141 golpes pasamos a la categoría de 25 a 36 de Handicap aquí el ganador con 135 de Handicap fue Geraldo Zamboni pasamos a las damas categoría con Handicap 0 a 20 de Handicap su ganadora con 142 golpes Silvia su arma segunda Alejandra Juan con 146 golpes categoría damas 21 a 36 de Handicap aquí tuvimos que recurrir a doble desempate y la computadora nos dio ganadora con 145 golpes por supuesto la segunda también hizo la misma cantidad de golpes a Norma Elena y aquí empiezan las sorpresas porque va a haber primero segundo y último de 18 en la categoría senior en la categoría super senior que nunca hay siempre hay el primero nada más categoría 0 a 36 la senior la ganadora es Alejandra Juan con 146 golpes con 148 golpes y segunda Lucrecia Justosi los últimos 18 los de senior fue para Graciela Muñoz super senior siempre en damas la ganadora con 142 golpes Silvia Silvia Suarman segunda con 145 golpes la señora Norma Elena los senior y super senior son acumulables últimos 18 con 15 golpes para la categoría super senior Blanca Cacasa señor caballeros con 135 golpes Gerardo Zamboni segundo Claudio Swarman con 136 golpes último 18 don senior para Rubén David López con 67 golpes super senior para Luis Gasparri con 139 golpes segundo Alberto Canesa con 140 golpes super senior último 18 para Rubén Soria últimos 18 de 0 a 9 de Handicap para Luis Cancino con 70 golpes último 18 en la categoría 10 al máximo con 66 golpes el doctor Pedro Iriarte Muchísimas gracias y los dos últimos premios que me quedan por entregar son los últimos 18 en Dama de 0 a 20 de Handicap Sarita Sarita Rampoldi con 62 golpes y de 21 a 36 Graciela Giustosi con 68 golpes Cuarto con 139 golpes mejor dicho segundo tercero y cuarto con 139 golpes Jorge Beren Mauricio Molina y Gustavo Rojas bueno si venga 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 hay que saludar por lo menos ellos se van a ir van a saludar y se van a ir pero vos te vas a quedar acá al costado y vas a hablar después ya que te gusta hablar bueno bueno con 137 golpes el ganador de esta edición 2017 es Rodolfo González pagó con 139 sal En el caso con 16 que dar a la asociación pero vos te lleváis esa la tenés que dar a los jugadores profesionales y la que te lleváis es mi primer campeonato senior, la verdad estoy muy contento agradezco a Ucra por el esfuerzo que hace para que los profesionales estemos todos los años acá al presidente que tuve la suerte de jugar 36 años al lado de él y veo el esfuerzo que hace y cómo viene la cancha la verdad que no tiene precio la verdad que la pasé muy bien este fin de semana y si Dios quiere espero verlos el año próximo muchas gracias quedaron los patados quedaron los patados ellos el señor, el super señor sí, pero igual la tiene ah bueno Horacio Raúl Ponce fue tercero en la super senior Jorge Alberto Borruti y Carmelo Blas Paredes fueron los ganadores Blas Paredes está Borruti Master Senior es una copa que es más bien a la trayectoria a todo eso pero para ganarla no hay que entrar en premios porque eso es el reglamento el señor entró en premios cobraba plata dejó de cobrarla porque prefirió llevarse la copa del Master Senior se llama Alejandro Quevedo Molina vení Molinita quiero quiero que para algunos que por ahí no lo saben lo explique él porque el señor presidente dijo que vino acá a terminar su práctica a que se debe eso y cuánto agradecidos somos de que nos vas a representar en Europa bueno, buenas noches bueno, tuve la suerte de clasificar este año para el Tour Europeo Senior bueno, hablé con Marcelo le pedí permiso para poder entrenar todos los días un año importante para mí así que agradecido a él a la comisión al club y a todos los que han hecho posible este campeonato y yo sé que acantilado siempre está abierto para los profesionales sé que son buenos anfitriones así que todos vamos a regresar me tiraste al bombo con el equipo del programa había ganado la semana anterior les voy a contar algo 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 este señor este señor en Náuticoacoa hace unos años por allá al finalizar la década del 90 hizo 59 golpes en un torneo no fue como logrado porque fue con la he mejorado pero normalmente es el único jugador argentino que bajó los 60 golpes muchísimas gracias esperamos contarlo todo el año no solamente en el lugar vuelvan a los que han venido para este torneo y a los socios que sigan participando gracias